Uno de los eventos más importantes de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a vela es justamente la Semana de Buenos Aires, la ordenanza del Yo Club Argentino quedó material, quedó material, quedó este material. Y nos quedó un material diferente de la regata de la Semana de Buenos Aires organizada por el Yo Club Argentino que muestra la magnitud de lo que es este campeonato. Esto es la zona de Dárcena Norte donde se desarrolla el torneo, las marinas, los detalles de la cantidad, en este caso de Optimus, trailers, la movida que es armar este torneo. Quizás el más importante de Latinoamérica para las clases internacionales. Y todo eso se traslada luego a lo que es el agua, la logística para las regatas, las canchas diferentes. Todo esto es la Semana de Buenos Aires vista desde un ángulo diferente que es desde el aire. El dron tan famoso en los últimos tiempos, bueno también hubo en la Semana de Buenos Aires. La bajada de los slayers, todas las clases multitudinarias y la salida a la cancha de regatas con una gran cantidad de timoneles mezclados, cosa que nunca pasa o rara vez pasa salvo estos grandes campeonatos como puede ser el Cerrato, como puede ser el del ICA o alguno del Náutico San Isidro. Todas las clases se mezclan y corren participando juntos y compartiendo jornadas tanto en agua como en tierra luego. Las ventajas de un dron en condiciones de viento suaves que permite que veamos la regata desde el otro lado. La Semana de Buenos Aires, lo último que quedó para ustedes desde el aire. Desde hace más de 55 años, construyó una empresa desde el interior del país, desarrollándose a lo largo y ancho del territorio, buscando fortalecer los intereses regionales. 26 agencias en 12 provincias, afianzándose como una empresa cerca de la gente, haciendo foco en su capital humano y en la innovación tecnológica. Primera y única del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales y premios internacionales a la calidad y la excelencia. Todas estas cualidades la hacen única. Río Uruguay Seguros tiene un objetivo claro. Más que grande, ser la mejor empresa de seguros. Y la World Love Sun Race sigue su marcha. Esta es la primera etapa. Van rumbo a Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Pasan por Fernando de Noronía. Y así está la flota hasta el momento. Y la vuelve a usar Rey, sigue su marcha. Salieron de Gibraltar, todos los barcos puntearon ya a la competencia. Y en este momento ya pasaron Canarias. Y vamos a ver un saludo muy especial al barco español justamente. Y ahora van rumbo a Fernando de Noronía. Abu Dhabi es el puntero virtual de esta competencia. A 7 millas está Tim Brunel, luego el Vestas, Don Femme, Albi Medica, Mapfre y Las Chicas. El Vestas más pegado a la costa africana por el momento. El Abu Dhabi y el Tim Brunel en un match. Y el resto de los barcos muy apretados. Las millas son... En 100 millas están todos. Y las posiciones son totalmente para marcar una condición en el océano. Porque todavía nada está dicho, obviamente. Y están muy apretados entre sí, sobre todo el segundo pelotón. Con un Vestas que está jugando por la suya en un virtual tercer lugar. Así están las cosas, señores. Se acaban los saludos ahora hasta Fernando de Noronía. Y luego hasta Ciudad del Cabo. Problemas a bordo del Don Femme. Rotura de Timón. Sin embargo, se las arreglan para seguir ahí prendidos. El Vestas con algunos inconvenientes de dentición, como dirían. Que son aquellos que hacen que el poco tiempo con el barco tienen algunas molestias. Pero nada serio. La regata está corriéndose. Vuelvemos a Niza. Otro lugar de ensueño para celebrar esta penúltima fecha de los Stream Sailing Series. Y acá están todos los barcos largando ya. Morgan Larson al timón del Alinghi. En el tercer día toma la delantera con 22 regatas. Y suma 135 puntos. Le saca 10 al Real Team by Real Stone de Jerome Leclerc. El Gazprom se cae como un piano con Igor Rizobenko. Pasa al séptimo puesto. Igual que el Grupama. Que pasa al noveno lugar. El que alcanza el tercer lugar del podio. Es el Team New Zealand. Y el que no puede salir de su asombro. De lo mal que le estaba yendo en este campeonato. Con penalidades. Con tácticas erróneas y demás. Es el Lake McMillan. Que termina el tercer día en el último puesto con 95 unidades. Increíble. Pero así sucedió. The White Mascat. Cierra un día para olvidar. Y termina con 95 puntos. Y despidiéndose obviamente de este torneo. Por lo menos de este campeonato. Y se le complica la cosa para lo que es el próximo torneo en Sydney. Finalmente. El campeonato. Culmina con las siguientes posiciones. El ganador. Luego de 29 mangas. En 4 días. Fue la Lingui de Morgan Larson. En una carrera ascendente en la que nadie lo detuvo. Segundo puesto para el Real Team. By Real Stone. Jerome Leclerc. Primera vez que se sube al podio. Y tercer lugar para Ben Ansley. Con el JP Morgan. 183, 171, 161. Más atrás. El postergado de siempre. Roman Hagara. Que siempre está ahí pero nunca llega. Y The White Mascat. Que con 143 puntos. Ocupa el octavo lugar. El campeonato lo tiene la Lingui. Con 65, 57 para The White Mascat. 49 para Team New Zealand. 45 para Real Team. Y 37 para JP Morgan. Esos son los resultados. Y ahí irán. Con las últimas 30 mangas por delante. A Sydney. Para que estos 5 equipos que nombré. Tengan quizás la chance de llevarse el torneo anual. Champán para los muchachos. Bien apretada está la cosa. Y no te vayas de la pantalla de Texas Sports. Ya volvemos con todo lo que vivimos en Alicante. Previo a la largada de la primera etapa de la Volvo Ocean Race. 20 años del paro en la pantalla de Texas Sports. Un montón de tiempo. Transcurrieron 2 millones de cosas personales. Transcurrieron 2 millones de cosas en el mundo de la vela. De hecho los barcos ahora despegan. La Copa América se hace catamaranes. Todo eso pasó en estos 20 años. Los 20 años del paro. Nos podés seguir a través de la pantalla de Texas Sports. A través de la web. Elparo.tv. Y a través de las redes sociales como el Facebook. Si te anotás ahora ponés me gusta y sos uno más de los seguidores del Facebook. Vas a tener acceso a muchos sorteos que haremos de acá a fin de año. Con recuerdos que trajimos de la Volvo Ocean Race. Con participaciones en regata. Con posibilidades de recorrer algunos de los espejos de agua de río que hay en la Argentina. Ponete en el Facebook del faro. Poné me gusta. Y participá. Salud a la regata señores. Y para todos los que estábamos a bordo del barco. Aunque el barco no estuviera andando al 100% seguramente. Era una regata. No de vuelta. Y así lo sentíamos. Y así lo veíamos. Y aparte los barcos muy parejos hacían que todos fuéramos con un alma competitivo a buscar la primera boya. Y en la primera boya también va a estar la sorpresa. Ahí venía Ian Walker a bordo del Abu Dhabi. Todo el mundo haciendo fuerza. Ruido de los cabos. Llegamos al barrovento. Virada con el barco. Atrás viene Ian Walker. Y pasó a esto. ¿Lo vieron? A nada. La foto que ilustra el Facebook del faro en este momento. No en este momento pero sí la que ilustraba la de la Volvo. Fue la de Fran Viñali en ese preciso instante. Donde se aprecia que el botalón estuvo a un metro de las cabezas de los que estábamos en popa. Realmente increíble. El resto para disfrutar. Los tripulantes seguían comentando cosas entre ellos. Y control del MAPRE en la regata PROAM. Absolutamente. Lo que nos permite lograr el triunfo. Para completar lo que estábamos hablando de los barcos y demás. Recordemos que en las últimas ediciones. Los barcos diseñados por Juan Cuyungia en el argentino. En la fórmula que se permitió un diseño por cada equipo. Fueron los ganadores. Fueron los más veloces. Y ese sabor amargo que tiene esta competencia. De no haber premiado ese desarrollo y ese talento de Juan Cuyungia. Y sí haber dado la construcción y el diseño de los barcos. A otro grupo. La verdad que no se entiende. Salvo que haya alguna animosidad especial. Pero estos barcos no están diseñados por el ganador de las últimas dos ediciones. Tres ediciones, perdón. Y realmente eso nos afecta un poquitito desde el punto de vista de la argentinidad. Recordemos también que los barcos eran construidos algunos en el asticiero Kim Marín en Valencia. Entonces era como un producto muy argentino. En una de las regatas de Grand Slam de la vela. Y hoy en día no es así. La regata terminó. El triunfo del MAPRE. La visita de algunos barcos realmente increíbles. Y esta plataforma que serviría para el día siguiente. Cuando se corriera a la import. Para que algunos paracaidistas descendieran sobre ella. En algunos de los espectáculos planteados por la organización de la World Bank. Que fueron muchos y continuos. Siempre estaba pasando algo. Y yo creo que el gran secreto de la atracción de este village. Era ese. Siempre estaba pasando algo. Detalles del barco. Tema de las cámaras. Tema de los molinetes y demás. Y mi explicación. Muy bien. Llegando a puerto ya. Realmente increíble la tarde que pasamos a bordo del MAPRE. Muy bueno. Y nada. Todo tiene su final. Estamos tomando amarras. Estamos muy lindos. Tema de los tiempos españoles. Esta es la previa a la Volvo Ocean Race. Estuvimos acá a bordo del MAPRE. Viviendo lo que van a vivir estos muchachos durante casi nueve meses. Y si, ¿qué va a ser de la manera más caradura que uno puede, participé de un podio en la Volvo Ocean Race, junto al MAPRE y a Iker Martínez, y me traje una medalla. A la que le gusta, a la que le gusta, le gusta. Y a la que no, ¿qué va a ser? Y de esta forma termina el faro, como siempre, con toda la actividad náutica nacional e internacional. La Volvo Ocean Race es el norte en este momento. La tenemos en la pantalla de Texas Sport todos los jueves, después de medianoche. Los programas oficiales que muestran lo que pasa adentro de cada barco, mientras transcurre la primera etapa rumbo a Ciudad del Cabo. Y por supuesto, toda la actividad náutica nacional e internacional está en el faro en la pantalla de Texas Sport como en los últimos 20 años. Chau, hasta luego.